Dices que ya no me quieres Si ya no me quieres ver para que lo andas contando No te vayas a quedar como campana sonando En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver que carita pones cuando estoy bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que te de hormiga tendrás que sentir ¡Qué desgracia de mi suerte! Que poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un buey en la laguna En medio de un huisachito Y sos unido a un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse la pareja En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones cuando estoy bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que te de hormiga tendrás que sentir ¡Qué desgracia de mi suerte! ¡Qué desgracia de mi suerte! ¡Qué desgracia de mi suerte! ¡Qué desgracia de mi suerte!